El Aventurero Me gustan las patas y las chapanitas Las fracas, las gordas y las chiquititas Las chicas, las chicas, las chicas, las chicas Cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí luego aquí cantando con mi canción Yo soy el Aventurero igual que todos ustedes muchachos alborotados ¡Puritito corazón! ¡Oh, oh! ¡Ay, la, 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 la. Y en el mundo Me importa poco Acuérdeme lo que quiero Soy honrado, buen amigo Pacino, dolor, vacino Y sero Yo juego para acá y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo que un cano y un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me empuje por favor Yo soy el aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chaparritas Las sacas, las guardas y las chiquititas Solteras, sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegras que no sean celosos Que tengan sus novios caras de baboso Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero, revancinador Y por eso tengo el alma de trovador y bohemio Yo soy el aventurero, yo soy el aventurero igual que todos ustedes queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero, yo soy yo soy ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando las horas en silencio me pasaban La soncibela en un reloj de abecería Los aleteos de un sensocio que balaba A una mujer mi amor la había ofrecido Pure quererla mientras ella fuera fina Yo sin saber que ella en su pecho me ocultaba La guijón de una serpiente para herirme ¡Viva el Salvador! ¡Viva México! ¡Viva Dios! Anda mujer con Dios que te perdonó Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez a otro hombre te prometa mi arriqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo La perdona, levanto tu castigo ¡Viva mio nitrés! ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Era una noche tenebrosa y fría Cuando el silencio la suena se pasaba Es con Ximena en un reloj la cacería, el aleteo de un sensor que va a acabar. Un corrido de un pelado muy aventado, de allá de Sinaloa, Lamberto Quintero, si se la saben la cantan. Un día veintiocho de enero, como me hiere esta fecha, a Lamberto Quintero, lo seguió una camioneta, iba con rumbo a Salao. No más a dar una vuelta, pasaron el carrizal, iban tomando cerveza, tu compañero le dijo, no sigue una camioneta. Lamberto sonriendo dijo, ¿qué dijo? Fue el queso, Lamberto Quintero. Y a cerquita de Salado, rumpieron doce requinces, ahí dejaron un muerto. Quisiera que fuera cuento. Pero señores, es cierto. Cuando yo levante la mano, quiero oír un grito de todos, a la una, a las dos, a las tres, den el grito. Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado, platicando con su novia. Él estaba descuidado, cuando las balas certeras. La vida le arrebataron, clínica Santa María, tubas, vados, ahí atrás. Vuelven las zonas, los tiros, ahí quedaron diez hombres. Vuelven las zonas, los tiros, ahí quedaron diez hombres. Por esos mismos motivos. Fuente que va a tierra blanca, tú que lo viste pasar. Recuérdale, es que a Lamberto nunca se podrá olvidar. Que por mi parte les aseguro, hermanos. ¿Qué hace falta en Culiacán? ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! ¡Viva Sinaloa! Pero está y encuentra salvación Con las riquezas que tiene en tu alrededor Es tu orgullo de toda la nación Y esto es nuestro Tampico hermoso ¡Con bandas de radiante! Tampico hermoso, un puerto tropical Tú eres la dicha de todo mi país Y por lo quiera de ti me he de acordar Por tus tesoros, al pobre haces feliz Son Tampiñas, Petroleras, un primor Miles de obreros hay, encuentran salvación Con las riquezas que tiene en tu alrededor Es tu orgullo de toda la nación Mata Redonda, Chirampa y Amatán Con sacamistre, Potrero y Cerro Azul Están rodeados de pozos sin contar Sino un conjunto de gran exactitud Todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierra de Veracruz Puente de sus panas, Tampalucos también Miles de antorchas petroleras dan su luz Y para toda la raza del puerto, Raimo ¡Fierro, fierro, fierro, pariente! Como en un sueño, por medio de esta rima El gran Tampico lo voy a dibujar Desde esta mira, el águila y Cecilia Este árbol grande, La Unión y Miramar Aquí está aduana con el bueye y la estación Mi vieja fuente del antiguo Tamesí Adiós la milpa de ese barrio del honor Donde las toras me pasaba tan feliz Fierro, que no se me confunda mi raza Más de la radiante ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente! ¡Fierro, pariente! Del Águila y la Barra, Plaza Alegre y Parque Nacional Donde las horas felices me pasen Bellos recuerdos que nunca olvidaré Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico, por siempre me de acordar Que mientras iba mis recuerdos de miel ¡Suscríbete al canal! Me has tomado en tus brazos Y me has dado sal De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho Solo puedo darte ahora mi canción ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! 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 Solo recordemos lo bueno que ha sido el Señor Todo este tiempo Hay gratitud en nuestras vidas Sí Gracias por todo Señor Por la vida La familia Gracias Solo levanto mis manos al cielo Y dígame gracias a Dios por todo Lo que haces es que no puedo hacer Por lo que haces Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Por guardarme Por bendecirnos Señor Hay un pueblo agradecido Señor Con Jesús En compasión de nosotros De misericordia de nosotros Gracias por ver el video De falta me hace mi padre a cada paso que doy De falta me hace mi padre a cada paso que doy Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos De falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo Papá, aunque ya no estés conmigo, vives en mi corazón Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Cómo lo voy a olvidar, siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Fui el primero de sus hijos Fui el que alegrará su hogar Lo digo por experiencia En este triste cantar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar Qué falta me hace mi padre, cómo lo voy a olvidar Al representar la medalla que es usted para nosotros en este festival Y para toda esta gente Porque pocas veces tenemos este honor de tener este señor Este caballero, este don con nosotros Para el cual pido un gran, gran aplauso Por todo lo que representa Permítanme tener el honor de ponerle esto La Virgen de Guadalupe Y que la Virgen de Guadalupe los guíe, nos lleve Y lo tengamos mucho tiempo Este hombre tiene un programa muy hermoso Que es pura música norteña, grupera Pero miren, quiero que vean estas camisas Se avientan unas camisas verdaderamente extraordinarias Volteese de espalda mi sheriff Para que se persinen viejos incrédulos La única patrona de todos los mexicanos Donde estemos En Acapulco, en Tamaulipas En Zacatecas Donde usted quiere nuestro símbolo Muchas gracias Y que Dios lo bendiga a usted Y que siga con su programa tan hermoso Gracias Llevando siempre alegría Y ayudando a tantos gruperos Que hay tan buenos en la República Mexicana Muchas gracias a nosotros Ya nos bendijo la Virgen y Dios Con alguien como usted y su familia Se los dejo Don Antonio Aguilar con ustedes cantando Ahorita va Vámonos La historia de un pelado no agraviendo a los presentes Gabino Barrera Para que todos los quitar allá Ahí les va Ahí les va pelados alborotados Lo único que veo aquí Son puros Gabinos Barrera Viejos alborotados Que dejan hijos por donde quieren Después los reconocen cuando les dicen papá Gabino Barrera No entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote en cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traiba punteado el sombrero Sus pies campesinos Si me queda bien Me lo llevo para el rancho Usaba un guarachi Y a veces a raíz andaba Pero le cuadraba pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella Le vino en la mano Gritaba Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata Con una botella De calla de caña en la mano Gritaba Viva zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo De muy buena mata A la amable concurrencia De este hermoso Boyacá Ahí les va una canción romántica Se llama Ay Chabela Aleluya 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 De cada quien agarra Era suya Al mirar tu lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Al mirar que no me quiere Al mirar que me desprecian Yo te digo Al mirar que me desprecian Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay Chabela Más después Y con otros vacilando Y te digo Ay Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay Chabela Ay Chabela Ay Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y te digo Tot pa' arriba Ay Chabela Ay Chabela Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Por favor Tú no te vas Yo contaré a las horas Yo contaré a las horas Que la verdad Que la hoy Volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No quereré acordar. Volver. No volveré, no volveré, no volveré. No quereré acordar. No quereré acordar. Volver, no volveré, no volveré, no volveré No querer recordar, no querer recordar Lola, no lai, no lai, no lai, no lai, no lai, no lai, no lai De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer, ya de veras, ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Esa mera quería yo, compa Salud, compa Estrella Producciones Sabe dulce, sabe dulce De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras La mujer que a mí me quiera Ya de querer, ya de veras, ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? Andaba hasta la madre de Perú, compa Me salió el pinche valor como todo mexicano Subí a la sala del crimen Y le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me senté sin la muerte Ay, 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 ay Corazón, ¿por qué no amas? El patrón es un disciplino cartucho Salucita por ahí Pura guabonica, chico Yo nomás quiero una cosa Solo una cosa El día en que a mí me maten Que sea de cinco balazos Están cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, 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 ay Pero son porque no amas Me encanta que en un sarapen Por cruz mis dobles canadas Escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mil balas Ay, 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 ay Corazón porque no amas Con eso así me pongo hasta la mar, compadre Mi último adiós con mil balas No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, al mal tiempo buena cara, ¿eh? Los artistas o que hacemos alguna cosa así por el arte, pues lo hacemos desde casa y bueno, pues lo que hay, hay que aceptarlo y bueno, ya llegarán tiempos mejores. Venga, vamos con el caballo prieto a zabache para todos ustedes y para mí el primero, que es el que mejor se lo pasa. Caballo prieto a zabache, caballo prieto a zabache, ¿cómo olvidaré que te debo la vida? Y van a... ¿Cómo olvidaré que te debo la vida? Cuando entraba la vida? Cuando entraba la vida? Le dijo, ya le dijo, ya le dijo, ya le dijo mía, a su asistente. ¡A qué? Y tú, ya le dijo, ya le dijo, ya le dijo. También pensaba igual que yo. Recuerdo que me dijeron, pide un deseo a justiciarte y no quiero ser fusilado en mi caballo directo a Zabache. Cuando en ti me montaron y prepararon la ejecución, mi voz de mando esperaste, te abalanzaste contra el pelotón. Con tres balazos de Mauser corriste a Zabache salvando mi vida. Porque tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, hoy la amargura me hace llorar. Por eso prieto a Zabache no he de olvidarte nunca jamás. Un aplauso grande para todos los animales, nuestras mascotas, que nos tienen más que a su vida, que luego darían la vida por nosotros. Nosotros, las personas, a veces no somos tan fieles como ellos. Como los animales, las mascotas, vienen a saludarte, no les importa que les hayas dado una patada hace media hora, no se acuerdan, son fieles, no reciben unos asaltos, con muchísima alegría, no reciben las mascotas. Hay que dar un llamamiento para que todo el mundo cuide a los animales, no les hagan nada malo. No sé cómo hay personas que los pueden maltratar, que los pueden asesinar, en fin, que merecen muy poco respeto esas personas, porque yo no sé qué clase de valores tienen, quién les ha enseñado esas cosas, porque la verdad es que todo se aprende. Pero bueno, hay personas sanguinarias que hacen las mil y una perrería a los pobres animales. Yo no sé, pues bueno, dejarlos en paz, que los abandonen o que los lleven a un sitio para que los cuiden, pero si no pueden atenderlos, pero hombre, por favor, que no sean así, que como que quién les ha enseñado esta forma de maltratar a los animales. Yo hago un llamamiento, ven a todo el mundo para que las leyes cambien, para que estas personas sean perseguidas y que, bueno, que los pobres animales estén felices y no se meten con nadie, y bueno, que tenga animales, que los cuide, que se conciencie, y si no, pues que no los tenga, que no pasa nada. A algunas personas les gustan y a otras no, pero bueno, que los tenga, por favor, por favor, que no los maltrate y que los atienda como Dios manda. Bueno, me he puesto muy serio, pero es que es un tema serio, la verdad. Pienso que es un tema muy serio. Así que el que tenga animales, que se conciencie, que sepa lo que es, antes de adoptar un animal, un perrico, un gato, un fin, lo que sea, el animal que sea, pero todos merecen el mayor respeto, como seres vivos que son, y bueno, venga, vamos a sonreír un poco, viva la alegría, como siempre, y venga, para ver si los pobres animales están mejor cada día, ¿vale? Venga, va por ellos esta canción. Hasta pronto, un beso grande, y nos vemos en mi terraza, como siempre. Adiós, un beso. Hasta pronto. Voy a cantar un corrido, sin agravio y sin disgusto, Lo que sucedió en tres palos, municipio de Acapulco, mataron a Simón Blanco. Más grave fue su resulto, su madre se lo decía, hijo, no vayas al baile. Y Simón le contestó, madre no sea tan cobarde, para que cuidarse tanto, de una vez no te sea tarde. Cuando Simón llegó al baile, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión. Toditos lo saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez, como a las tres de la tarde, se dirigió a la reunión. Como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión. Cuando con pistola en mano, Andrés bailó y lo casó, Unésimo su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia. Andrés, Andrés dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa. Quiso lograr a Martínez, le falló la resistencia. Como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron. Decían en su novenario, que eso encerraba un misterio. Porque matar a un compadre, era ofender al eterno. Mataron a Simón Blanco, que era un gallito de traba. Era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba. El con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo, me lo quita. Mi gusto es, el amarte chiquitito. 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 MiConfidito. Mi Pero chiquitito, yo te deje seguir amando mi gusto es Pero chiquitito, yo te deje seguir los pasos a donde estés Y aunque me des el balazo, topa en eso, topa en eso que al cabo hoy mi gusto es Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lucía Hernández y el día de hoy les traigo este cover Que yo creo que ya todos conocen esta canción, se llama Mi Gusto Es, espero que te haya gustado Y si te gustó nos puedes ayudar compartiendo con tus contactos y con tus amigos de Facebook Si te gustó el cover también puedes ir a nuestras páginas de Facebook Que son Lucía Hernández y Lucía Hernández Oficial que es nuestra página principal También nos puedes encontrar en Instagram como Lucía Hernández Oficial En TikTok como Lucía Hernández Oficial Y claro que en nuestro canal de YouTube en donde subimos todos, todos los covers Para que no tengas que estarlos buscando, ahí están todos Que es Lucía Hernández Y pues bueno, espero que tengas excelente día Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Y yo te miro, extrañándote de corazón. No, no, no. No, no, no. Y yo de tus ojos no es igual. Hoy que haces de aquí, dijiste que no ibas a regresar. Si aquella tarde que lloré, te rompió era todo felicidad. Y que junto a él partirías a tu mundo ideal. Y ahora, ¿cómo hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado? Y mi vida se acaba al ver que tus ojos son llenos y te tengo aquí en mis manos. Yo puedo perdonarte, pero no puedo mentir que aunque todavía yo te amo. Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré, de esta historia triste yo me olvidaré. Quiero ser feliz y olvidarme a que te quise tanto, tanto que puedo sonreír. Aunque todavía te estoy amando, porque sin ti puedo vivir. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Aunque todavía te estoy amando, porque sin ti puedo vivir. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí, buscaré otro amor para mí. Buscaré otro amor para mí. Cuántos hirgueros y censón les veo pasar Pero qué tristes cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parra Donde descansa el general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clave Sin flor alguna Su loca secas que le ofrenda el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Sólo una fue Que no ha olvidado Y a su sepulcro Decente mi general La operación va a murmurar Y amigo fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que el general Llorar, llorar Es mi único consuelo al recordar de mi temprana olvida. Mi partida se acerca ya la hora de mi partida. Y el fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas preparar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora. Y el fue el momento en que te voy a abandonar. Pero no hay que recordar de lo pasado. Cuando es preciso nuestras almas separar. Por Dios, ¿qué haré? Ya se está llegando la hora. Y el fue el momento en que te voy a abandonar. Dos palomas al hogar de Caronzo. Dos palomas al hogar en el olvido. No pudieron regresar. Y a mí te canto volar, te encontrarás en un nuevo unido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar, aunque tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me puede importar, que salí, seas traicionera. Dos palomas al volar, pero otro palomar en el olvido. No pudieron regresar, realmente tanto volar, te encontrarás en un nuevo unido. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar, aunque tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me puede importar, que salí, seas traicionera. Dos palomas al volar, jugaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar, que al fin de tanto volar, te encontrarás en un nuevo unido. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Me despido de tu amor, pero llevo aquí el dolor, que no es sabido. Nuestro amor pasó de los dos, pero alguno de los dos sufrirá el mayor castigo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Dos palomas al volar, el carozo palomar en el olvido. No pudieron regresar, que al fin de tanto volar, encontrarás en un nuevo unido. ¡Ay, mis amigos! ¡Ay, mis amigos! ¡Ay, ay! Con este presidiario, presidiario porque es presidente, y diario la riega. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Hoy les quiero yo decir, que jodido está el país, que bueno que me morí. ¡Ay, ni el nieto es una rata! ¡Ay, ay, ay! ¡Aracopetón! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Agarraste al Chapo, pa' quedarte con la plaza, el inglés se te olvidó, regresate a la primaria. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡O a la high school! ¡Ja, ja! ¡Urro! ¡Ahora con tu cero cero no sé qué! ¡Hasta en el cielo todos nos vamos riendo! ¡Ja, ja! ¡Urro! ¡Esta en el cielo no sé qué! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡El viejo Anastal borra! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué novia de ayer! ¡Qué novia de ayer! ¡Qué novia de ayer! muchas veces por culpa de una vieja bendito mi Padre Dios. Amor como el que perdí, tan alegre en los calles que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlar, se querían de mí. Mala ya quien dijo cuscuz, si para morir nací. Amigo, les contaré, una acción muy particular. Si me quieren, posee querer, si me olvidan, posee olvidar. No más un orgullo tengo, que a nadie me sé rogar. Que la chanclota guarache del 10, del 20, del 30, que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Echeme un grito cuando yo levanto el sombrero, venga, venga. Están contentos. Están contentos. Están contentos. que me dejaré, que me que se quita de timbre mágico selectores. Es lo que jewelry es Richter. Hasta el zapato viejo con agujeros, el 10, el 20, el 30 que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Busca otro amor, que te quiera más que Dios. Que te ame mucho y que te adore hasta la muerte y denle adiós. Que te toque buena suerte y no te encuentres aún borracho como yo. Y aunque borracho, pero sí supe quererte. Ese es mi orgullo. Mil deseos tengo de verte y denle adiós. Que te toque buena suerte y no te encuentres aún borracho como yo. Pidele adiós. Que te cases con un rico. No te castigue. Y te cases con un pobre. Pidele adiós. Que no te salga de cobre. Y no te encuentres aún borracho como yo. No te encuentres aún borracho como yo. No te encuentres aún borracho como yo. El 17 de marzo. El 17 de marzo. A la ciudad de Agua Prieta. Llegó gente de donde quiera. Vinieron a las carreras. El reloj pavo y el moro. Dos caballos de primera. El moro de Pedro Frisby. Era del pueblo de Jumbas. Muy bonito y muy ligero. El relampago era un saldo. Era un caballo de estima. De su amo Rafael Romero. Cuando paseaban al moro. Cuando paseaban al moro. Se miraban tan bonito. Comenzaron a apostar. Toda la gente decía. Que aquel caballo venía. Especialmente a ganar. El caballo Mario. El caballo Mario. Dedicado a todos los coches. El caballo del mundo. Ya no volví a su pesebre. Mi piel caballo. No vuelve, no. Ya no relincha de gozo. Como cuando alguien. Lo acarició. Maldita la suerte perra. Que un de repente. Se lo llevó. Ay. Murió mi caballo. Cuanto he llorado. Porque el murió. Música. Nació Baco de Huniguerra. Su madre. Pues llegó al final. Música. 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 Me llamaba la Catrina, yo le puse el cantador, fue un potrillo con más brillo de otro caballo cualquiera, y como yo lo hice mío, lo puse muy corredor. Era lindo mi caballo, era mi amigo, más bien ligerito como el rayo, era de muy buena ley. Era lindo mi caballo, era mi amigo, más bien ligerito como el rayo, era de muy buena ley. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!